Música Esa guitarra imbada en toda la vista Saca la mera y yo saco la chispa Un decido de mi que te llevo hasta la cima Hasta la cima Andamos bien, cinco, 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 cinco Andamos bien, cinco, 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 cinco Pero para el rico, que ya va en el sol No te va a caucito, no te va a caucito Pero para el rico, que ya va en el sol No te va a caucito, no te va a caucito No te va a caucito, no te va a caucito No te va a caucito, no te va a caucito No te va a caucito, no te va a caucito No te va a caucito, no te va a caucito No te va a caucito, no te va a caucito No te va a caucito, no te va a caucito No te va a caucito, no te va a caucito No te va a caucito, no te va a caucito No te va a caucito, no te va a caucito Se quedó el repito, se quedó bien Se quedó con el bueno Quiergo tener en misí Centro de la Conda Figue el Jordi Fconomía Quiero tener en misícos Que encuentra en la Conna Que llegue el Jordi Quiero tener en mis ideas Quiero ser quieps Fortuna ¡Suscríbete al canal!